Presionar a Argentina para que acceda a negociar. Esa es la estrategia que España plantea a sus socios de la Unión Europea en Bruselas sobre el caso de la petrolera YPF. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, expuso a los 27 una serie de medidas de presión a Argentina, incluida la opción de excluir la de las negociaciones comerciales con Mercosur. Margallo confió en que esas acciones hagan que Buenos Aires acceda a buscar una solución negociada del caso YPF y evite un hipotético choque de trenes que tendría, a su juicio, consecuencias para todas las partes. El gobierno español ha intentado dialogar y negociar hasta la extenuación. Seguimos diciendo que lo mejor que puede ocurrir es que lleguemos a una solución negociada a través del diálogo y hemos pedido a algunos de nuestros socios europeos y latinoamericanos que sirvan de puente en este tema para evitar un contencioso, un choque de trenes que es malo, insisto, para España, para Europa, para Argentina. La UE analizará todas las vías de presión propuestas por España que trabaja centrada en lograr su objetivo, que la petrolera española Repsol obtenga una compensación adecuada por la nacionalización de su participación mayoritaria en YPF.